le haces la pregunta y vamos a ver qué es lo que te contesta ¿Qué tal? Ah, perdón, estaba ¿Estaba contestando? No, es que ya me iba ¿Le hago la pregunta? Dígame ¿Qué tal? Matías Giraudi de Once Diario En la previa hablabas de que ahora los jugadores que tanto tiempo disfrutaste los iba a tener al frente ¿Hoy te tocó por ahí sufrirlo? No sé, las subidas de Luis, por ejemplo los goles de Nico López un jugador que en tu época a lo mejor no jugó tanto en tu momento y hoy lo sufrieron con Bravos No es mal Él sigue